Mira cómo eliminar el hongo y salitre que aparecen en los muros de tu casa o negocio. Lo primero que tienes que hacer es poner un litro de agua en un recipiente. Agrega una cuchara de sal, sal de la que usas para cocinar o conocida como sal de mesa. Agrega una cuchara de bicarbonato en polvo. Debes mezclar bien. Ya que los dos primeros ingredientes están disueltos en el agua, agrega medio kilogramo de cal. Es cal hidratada, de la que venden en la tienda de materiales para construcción. Vuelve a mezclar muy bien. Enseguida, agrega dos cucharadas de aceite de cocina. Vuelve a agitar la mezcla hasta disolver los grumos. Pero cuando pintes hará que se adhiera al muro o losa. Aquí estamos aplicando la primera mano de esta pintura anti salitre y anti hongos. Debes dejar secar por lo menos una hora. Se debe aplicar tres veces en el mismo día. Y después se debe pintar con pintura comercial de tu preferencia. Aquí se está aplicando la segunda mano. Aquí ya se está aplicando la tercera mano. Es importante comentarte que esta no es la pintura final. Debes pintar el muro o losa con tu pintura de preferencia para que sea el acabado final. Puedes pintar con nuestra receta de pintura de cemento y cal. En la caja de la descripción encuentra el link. Gracias por ver el video. Recuerda compartirlo en tus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!